Sí, sí, esto es fútbol, lo dije la semana pasada, no es cuestión de merecimiento, es cuestión de acciones, no aprovechamos la poca oportunidad de gol, dormimos nuevamente como la otra vez en una jugada, nos convirtieron y no lo pudimos revertir. Vaya que el partido, el trámite, el partido del calor, la humedad también es para los dos, es verdad, pero al final ustedes en los últimos minutos como que salieron con todo y por poco el empate. Sí, sí, creo que el clima no es excusa, hicimos el gasto, lastimosamente no se dieron las cosas, esto es cuestión de seguir trabajando, tenemos un buen grupo y vamos a seguir trabajando para obtener el objetivo que estamos buscando. ¿La expulsión de alguna manera bajó el ánimo o ayudó más? Yo creo que afecta siempre, pero el equipo no bajó, dejamos todo, no quiso ser, hay que seguir trabajando, seguramente poco a poco nos van a salir las cosas.